Hace poco el Colegio de Ingenieros ha hecho una inspección en la Sierra Libertad y en el río Mochi y ha detectado presencia de metales pesados. ¿Qué acciones puntuales están tomando? Sí, bueno, hemos recogido eso que ha hecho el Colegio de Ingenieros y la Dirección General de Minería, que es la encargada, está cumpliendo con lo que ha determinado la OEFA. La OEFA es el organismo de fiscalización, ha estado presente en la zona, ha determinado los niveles de emergencia y qué acciones hay que hacer en forma inmediata. En forma inmediata, después en mediano plazo y en largo plazo. Y todo eso se está trabajando en un tiempo más corto posible porque somos conscientes que existe una emergencia ambiental en la zona. Sí, Ministro, pero es muy general la respuesta, algo más específico, porque siempre se van comisiones y el tema es lo mismo, o sea, no se ve ningún avance en la práctica. ¿O es el caso para cuándo van a hacer los trabajos? Como les he dicho, los trabajos ya han sido contratados y máximo en 15 días ya están empezando. ¿15 días? Sí, si no es en esta semana. ¿Perdón? Los trabajos que hay que hacer dentro de la mina Kirubilca, para controlar que no haya un impacto ambiental fuerte. Gracias. 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 Gracias.